En este desafío de baile. ¿Estás listo, Cuy? Muy bien. Lo que pasa es que él se siente ajustado, señor. Sí, lo veo apretadito. Sí, lo veo como que ha subido de apretado. Está con boxer ahí, pero le han puesto 8.000 nudos, ¿no? Gracias. Cesarín. Bueno, que ingresen los combatientes, por favor. Señor, ¿alguien tiene una tijera para que esté más cómodo el Cuy? Sí. Son tres hombres y una mujer por equipo. Tres hombres y una mujer, entonces, por equipo. Por el equipo rojo, ¿quiénes van a ser? Me indica, creo que va a ser Mario Uribarren. ¿Mario? Mario Uribarren, ¿qué más? Y a Mila viene ahí. Ahí está, ¿qué más? Faltan dos hombres, ¿no? Faltan dos hombres más por el equipo rojo, que no tengo la menor idea de quiénes van a ser, pero por el equipo verde, ya se van colocando Karen Dejo. Ah, espera, ahí está el Guya, mientras van buscando. Uy, no, ya, se desató, se desató, se desató. Voy a la música. Música sexy. Cámene, la música. Eso quería ser. Música se desató, se desató. Sí, está bien ajustadito. No, a mí no, me hace el bailecito, me rompe tres. Sí, a ver, a ver, ven, te voy a acomodar, te voy a acomodar. Sí, ahí está tú, pensucito. Acá dice, el puy es bacán. Ay, eh.